Paren todo, Lady Gaga acaba de confirmar que si será Harley Quinn en la secuela del Joker Hola gente yo soy Cap de CapAction y hace un ratito por fin Lady Gaga confirmó los rumores de que ella interpretaría a Harley Quinn Así como lo escucharon Lady Gaga Harley Quinn Confirmando también que el Joker 2 será una película musical Que cosa más rara pero al mismo tiempo que cosa más bonita Recordemos que la primera película del Joker interpretada por Joaquin Phoenix fue un éxito, un total éxito Mostrándonos algo muy diferente en el género de superhéroes Y ahora tenemos esto, el Joker 2 viene a arrasar teniendo a Lady Gaga entre sus filas Y antes de que digan que Lady Gaga no es actriz, que solo es una cantante Recuerden que Lady Gaga ya estuvo nominada al Oscar por la película Nace una estrella Y la hemos visto en diferentes películas como La Casa de Gucci y Machete Kills Aquí sí hizo un papel feíto pero en Nace una estrella la rompió Así que la verdad estoy muy contento con que Lady Gaga de verdad forme parte de este universo del Joker Va a ser bastante raro, bastante increíble porque de por sí Lady Gaga es un personaje muy muy particular Y ahora interpretando a Harley Quinn, o sea, es como que sí le va pero es una locura Es una verdadera locura Lo único que quiero saber es que qué piensa Margot Robbie sobre todo esto O sea, ella dirá, wey, acá estoy yo wey, yo soy Harley Quinn, yo soy Harley Quinn Pero bueno, déjame en los comentarios qué opinas de que efectivamente Lady Gaga será la nueva Harley Quinn en el universo del Joker No olvides suscribirte al canal y activar la campanita Y recuerda que estamos todos los días en Twitch pasándola muy muy bien Pondiéndonos en modo otaku, viendo series, viendo animes Sobre todo ahorita que estamos viendo Naruto Shippuden, ok? Así que nos vemos por ahí, bye bye